El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Ay, oye mi ritmo, porque mi ritmo de azúcar Y azúquita pa' ti, y azúquita pa' mí Azúquita para los pollos, rico y el caramelo Caramelo, caramelo, caramelo Caserita no te hago este sabor, ni bailes de ritmo El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti Para que bailen los pollos, para que puedan gozar Que palmieri está tocando, improvisando esta germa Lo que traigo es azúcar, azúquita pa' ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.